Todos los días, todos los minutos, todos los segundos son especiales para hablar con Dios. Aquí comienza De Camino con Jesús, producción radial de Juan de Castellanos que nos acerca al Evangelio, con la guía del sacerdote Marco Tulio Cadena, docente y capellán de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para este día 28 de agosto, concluimos nuestra semana. Quiero invitarlos a que acompañen esta bella y sentida oración, hecha por el Padre, por el Papa Francisco, con motivo de esta pandemia que está sufriendo el mundo entero. Padre Eterno, Tú has hecho que el mundo entero deje de andar por un tiempo. Tú has silenciado forzosamente el ruido que todos hemos creado a nuestro alrededor. Tú nos has hecho doblar rodillas y pedir milagros. Tú cerraste tus iglesias para que nos demos cuenta cuán oscuro es nuestro mundo sin ti en él. Tú humillaste a los orgullosos y poderosos, pensando que todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, ha sido el resultado de nuestro arduo trabajo. Hemos olvidado que ha sido tu gracia, tu misericordia, la que nos hizo quienes somos, y nos ha dado lo que tenemos. Estamos dando vueltas en círculos en busca de alguna cura para esta enfermedad, cuando de hecho necesitamos humillarnos y pedir orientación y sabiduría sólo a ti. Hemos estado viviendo nuestras vidas como si estuviéramos aquí en la tierra para siempre, como si no existieran el cielo, ni el purgatorio, ni el infierno. Tal vez este virus es en realidad tu forma de purificarnos, de limpiar nuestras almas, devolviéndonos a ti. Hoy, mientras estas palabras viajan por internet, que todos los que las oigan y las lean, unan sus corazones y manos en oración, pidiendo perdón, pidiendo curación y protección contra este virus. Pero sobre todo, pidiendo que se haga tu santa y divina voluntad, no la nuestra. Dios, te suplicamos, líbranos de todo mal en la tierra, si es tu voluntad. Padre, tú has estado esperando pacientemente que volvamos nuestros rostros hacia ti, que nos arrepintamos de nuestros pecados, lamentamos ignorar tu voz. De manera egoísta, a veces hemos olvidado que tú eres Dios. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú, Señor, sólo necesitas decir la palabra y nuestras almas serán sanas. Te pedimos a ti sanación y liberación, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, por los méritos de su sagratísimo corazón y del corazón doloroso e inmaculado de tu Santa Madre María. Amén. Papa Francisco Imploramos de Dios su misericordia sobre todo nosotros y el mundo entero. Los invito ahora a escuchar con fe el santo evangelio de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parece el reino de los cielos a diez doncellas, que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, olvidaron el aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcusas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz. Llega el esposo. Salgan a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes. Denos un poco de su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron. Por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. Mientras se iban a comprarlo, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas, entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo. Señor, señor, ábrenos. Pero él respondió. Se lo aseguro, no las conozco. Por tanto, velen, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta bella página del Santo Evangelio de San Mateo, donde nuestro Señor compara el reino de los cielos a ese banquete de bodas. Donde las doncellas, unas preparadas con su aceite y otras que no están preparadas, todas son invitadas a la vigilancia. Porque el esposo puede llegar en cualquier momento y las que están preparadas entran al banquete de bodas. Mientras las otras van de camino a comprar el aceite. Esta parábola tan hermosa es la invitación a la vigilancia. Como el cristiano ha de estar siempre despierto en todos los momentos de la vida. No dejarse distraer por el desenfreno, por otras atracciones del mundo. Sino poner su mirada en lo fundamental. En el cumplir lo que Dios nos manda. En el hacer la voluntad de Dios. El buscar siempre una vida bien llevada. En el cumplimiento de sus deberes, de su responsabilidad. Sin olvidar el referente principal que es Dios. Busquen primero el reino de Dios. Lo demás vendrá por añadidura. El aceite es un elemento fundamental para que la lámpara esté emprendida. Que la fe nunca nos falte. Que el amor a mi Dios. Que la esperanza. Que el amor a Dios. Sean también ese aceite que alumbre nuestra vida. Mientras vamos caminando hacia el reino del cielo. Que no nos sorprenda la venida del Esposo. Y nos encuentre por fuera sin la fe, sin la esperanza. Que todos un día lleguemos a participar del reino del cielo. Con nuestra fe viva, encendida y con amor ardiente. Dios los bendiga a todos. Feliz día. Que la Virgencita María nos cuide con su maternal amor. Amén.